Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy José Porzonos, bienvenidos y como eran en el título y claramente por la fecha en la cual estamos, voy a estar haciendo mi lista de lectura de agosto 2023. Si vieron mi planificación del mes, que se lo voy a dejar en pantalla, ¿qué pasó en julio? No leí. A ver, esto debería ser como raro para nadie, diría yo, porque claramente viene pasando todo el año. Yo voy a llegar a los 24 libros y a este ritmo no sé cómo corno voy a hacer, pero ¿qué es lo que me pasó? Me agarró esto de como que hace tanto calor. O sea, que yo como que, no es una excusa claramente, pero es como que en vez de ponerme a leer, que es lo que suelo hacer a la noche, tengo como ganas de ver una serie porque siento como que hace calor y quiero mirar una serie. O sea, no sé si eso es lógico o no, pero como que, aparte la serie que quiero mirar, ya la vi porque es mi serie favorita. Tipo, nunca vi el final porque me lo spoileé y me enojé porque me spoileé y no lo terminé de mirar porque prácticamente se había como terminado. Pero, o sea, me enganché como con verla de nuevo. Y no estoy leyendo. Entonces, literalmente, tengo el problema de que empecé a leer el libro que les voy a poner en pantalla, que es From Bradenash, libro 2, era The Kingdom of Flesh and Fire, creo que es, un reino de carne y hueso, creo que era la traducción exacta. Y voy, literalmente, o sea, creo que voy llegando a la mitad del libro. Pero, ¿cuál es el problema? Los capítulos son muy extensos. Y a mí no me jode que un libro tenga muchos capítulos. Puede tener 90 capítulos, pero los capítulos son cortos. En este caso no, en este caso son extensos, muy extensos. Yo leo en digital, entonces, por ejemplo, estoy leyendo y dice que tiene, no sé, 90 páginas de capítulo. Y yo, tipo, probablemente en físico sean diez páginas, pero claramente en digital, como yo le voy moviendo la letra al tamaño que yo quiera, es un tema. Se suponía que iba a leer dos libros a la vez, o sea, iba a leer el de ficción y el de no ficción, que era Beautiful on the Outside, que es el de Agarrimpon, un patinador de Norteamérica ya retirado que actualmente es entrenador. Y que claramente, o sea, si entran a mi Goodreads, en estos momentos ya no, porque lo voy a haber sacado para el momento que esté viendo este vídeo, o probablemente ya habré comenzado a leerlo. Pero está como que yo lo estoy leyendo hace 15 días, porque en realidad iba a empezar a leer, y yo siempre marco el momento en que empiezo a leerlo, y al final nunca lo empecé a leer, porque me enganché primero con el de ficción, después me pasó de no querer leer directamente, es como que me agarró no el bloqueo del escritor, sino el bloqueo del lector, o sea, no sé si eso existe. Así que dije, ¿cómo voy a hacer para ponerme a leer más? Voy a claramente terminar el libro que empecé a leer porque no me gusta dejar los libros por la mitad, pero no me voy a concentrar tanto en la saga esta en particular de Jennifer Armantraut, sino que voy a intentar meterme en algún libro que sea tipo un thriller, tipo suspenso, porque yo sé que esos libros los leo rápido y que me engancho, y una vez que me engancho con ese digo, ay, bueno, quiero leer otro más. Otro problema que tengo particularmente, que si vieron mi planificación del mes, lo pueden saber, que lo dije con el tema del ejercicio, que tengo un problema en el brazo y claramente al leer en digital estás sosteniendo el dispositivo constantemente y es un tema, se me calabra muchísimo el brazo. No es una excusa claramente, pero bueno, lo menciono. Así que los libros que tengo planificado leer, voy a aclarar algo claramente, terminar en algún momento el libro este que estoy leyendo de Framblada Nash 2, que lo voy a poner en pantalla, pero a su vez quiero claramente engancharme con alguna lectura, así que voy a ir por otro lado. No por el lado que venía viniendo con el tema de la ficción de, o sea, ciencia ficción y fantasía, sino por otro lado totalmente opuesto, así que elegí estos libros. Por un lado voy a mencionarles Things We Do in the Dark y les voy a ir poniendo las imágenes como siempre en pantalla y les voy a acompañar un poquito con la descripción para hacerlo más rápido. Tiene que ver con una mujer que aparentemente la acusan del asesinato de su marido, que es como una estrella de televisión, una celebridad. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Vamos a descubrirlo en el libro, les estoy poniendo la descripción real, o sea, yo les estoy más o menos contando así rápido de qué se trata el libro. Y la segunda opción que tengo, bueno, opción, el segundo libro que quiero leer, Like a Sister, que me acuerdo que lo puse para leer creo que a fin de año pasado, también es como un suspenso. Tiene que ver con un libro también parecido que yo leí, no me acuerdo si lo leí ya este año, no, este año no lo leí claramente, lo leí el año pasado, que era, ay no me acuerdo el nombre, les voy a poner la imagen, pero o sea, la chica esta no se podía quedar dormida porque se olvidaba lo que pasaba. Entonces, bueno, tiene algo que ver con esto porque lo encontré como recomendado a partir de este libro. Es una mujer cuya media hermana, que es como una también celebridad, aparece muerta y la rotulan como una sobredosis, pero ella está convencida de que hay algo más. Y bueno, es la investigación, así que ese es el otro libro que decidí leer. Y por otro lado, Can't Look Away, un libro que yo ya había mencionado en otra lista de lectura, estoy muy segura, en algún momento lo mencioné. Estoy segura de haber hecho la portada de, justamente, algún vídeo de lista de lectura que he puesto de este libro, pero que tiene que ver también con una chica que se enamora de un músico, hay una canción de por medio, pasan un montón de años, esta chica tiene otra historia, bueno, y como que vuelve la historia del pasado, algo así, realmente. O sea, no recuerdo exactamente en estos momentos, tipo, exacto de qué se trata, pero eso se lo estoy poniendo en pantalla, pero más o menos, o sea, la premisa es esa. Básicamente, de los tres libros. Pausa con todo esto. Estos son los tres libros que claramente están viendo en la portada de este vídeo y que son los libros que yo voy a priorizar este mes de agosto. Ahora, mi idea de terminar claramente el libro que empecé a leer, lo voy a terminar, lo voy a leer. No me gusta dejar libros por la mitad, no me gusta dejar series por la mitad, preferentemente, por lo menos, no la temporada. A lo mejor, si la temporada no me gustó, bueno, no la sigo mirando, pero no me gusta dejarlas por la mitad. Entonces, es como que ese libro lo tengo que terminar. Quiero saber cómo sigue la saga, claramente, pero el tema es que es muy larga. Entonces, como que yo digo a la... O sea, aparte, es como que, digo, no avanza. No avanza, es muy larga y aparte es muy obvia en un montón de momentos. Entonces, es como... No, no termino de cuadrar con este libro. Y me molesta porque ganó premios. O sea, es como que... ¿Qué es lo que está pasando? Que no logro cuadrar con este libro. Por otro lado, tema libros no ficción. También está la idea, pero no los voy a poner acá como los libros principales del mes. Aparte, me voy agarrando el brazo. Probablemente voy a... O sea, estoy gesticulando tanto que me está doyendo muchísimo la lesión. Pero bueno, no puedo no gesticular. Cuestión, como digo, estos son los tres libros que voy a priorizar. Libro 1, libro 2 y libro 3. Voy a claramente terminar el libro que estoy leyendo en estos momentos. Si se puede decir leyendo, no sé ni cuándo leí por última vez ese libro, pero bueno. No ficción. La idea es leer algún que otro, pero en el medio. No los voy a poner en el video porque claramente no quiero decir voy a leer tal cosa y después no leerla. Voy a ver qué onda eso. Voy a estar manteniéndolos al tanto. En el video de la planificación del mes les adelanté que les quería compartir lo que me parecieron mis libros leídos la primera mitad del año que claramente lo tenía grabado para publicárselo hace un julio y se me pasó. Me olvidé de publicarles ese video, así que esténse atentos a eso. También les quiero hacer como algún resumen de algunas películas y de series que estuve viendo. Un montón de otro contenido que les quiero estar compartiendo. Pero bueno, comentenme qué están leyendo ustedes. Espero que estén un poquito mejor que yo con el tema de la lectura. Porque yo estoy complicada con el asunto. Gente, yo estoy complicada con el asunto. Pero bueno, vamos a ponerle onda porque se llega a los 24 libros. Y yo sigo haciendo fuerza con el brazo y me duele mucho. Así que voy a ir cerrando este video acá. Comentenme qué están leyendo ustedes. Espero que les haya gustado el video. Gracias por ver. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video.